Construir un ensayo es menos complicado de lo que parece. Hoy les voy a dar algunas claves para su correcta elaboración. Un ensayo es un texto donde se plantea una idea principal para ser sustentada o comprobada a través de unos subtemas que nos permitirán llegar o plantear una conclusión. El primer paso a tener en cuenta para la correcta elaboración de un ensayo es la selección del tema. Para ello debemos evitar generalidades. Por ejemplo, si vamos a hablar de la juventud debemos vincularlo a un tema referente a ella misma, es decir, juventud y sexualidad. A partir de esa idea podremos definir la intención de nuestro texto. En el proceso de investigación y recopilación de información para la elaboración de nuestro ensayo debemos recubrir a fuentes fidedignas, ya sea en internet o a través de autores, libros, cualquier elemento que nos permita empaparnos del tema. Después de la revisión del material bibliográfico seleccionamos la idea principal que será el eje central de todo nuestro ensayo, así como las ideas secundarias que apoyarán o sustentarán esa idea. Es recomendable hacer un bosquejo o esquema que nos permita desarrollar lógicamente el proceso de construcción del ensayo, para que comienzo a fin sea coherente con lo que estamos planteando. Ahora pasamos a la redacción de nuestro texto. En el primer párrafo o introducción debemos dejar clara la idea principal, así como nuestra postura respecto a ella y así como los subtemas que apoyarán o sustentarán dicha idea. Ahora pasamos a la construcción del desarrollo o cuerpo del ensayo. En este espacio debemos exponer ideas secundarias que apoyen nuestra idea principal. Para ello podemos recurrir a fuentes que permitan sustentar, defender o darle más autoridad al tono de nuestro ensayo. Es importante tener en cuenta en la construcción de nuestro ensayo que cada párrafo es una consecuencia lógica del anterior, lo cual nos otorgará cohesión y coherencia textual, de principio a fin de nuestro texto. Para la elaboración de nuestra conclusión debemos retomar la idea principal que hemos desarrollado a lo largo del texto, tratando de dejar en claro al lector a través de un resumen nuestra postura respecto a esa idea inicial. Para concluir es importante hacer la revisión de nuestro texto, tratando de identificar errores ortográficos, gramaticales o de cohesión y coherencia. Espero que estos consejos les sean útiles al momento de crear un ensayo.